Hola, ¿qué tal? Aquí Noemí otra vez en este pequeño tutorial de introducción a la guitarra flamenca. Hoy vamos a hacer una pequeña falseta de soleá para entender el compás mucho mejor y para ello vamos a usar una técnica que es la técnica de pulgar, también muy característica del flamenco, que consiste en tocar el pulgar y apoyarlo en la siguiente cuerda, ¿vale? Así, ¿me veis? Así. Entonces, podéis hacer un ejercicio muy sencillito para practicar esto que es ir traste a traste por las cuerdas. ¿Veis? Mi mano derecha y la mano izquierda, así. Vale. Y sin más, vamos con la falseta de soleá que es tocamos, quinta al aire, quinta al aire, segundo traste, cuarta al aire, ¿vale? Suena así. Y el compás es un, dos, tres. Vale. Quinta cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, segundo traste y tercer al aire. Así. Cuatro, cinco, seis. Vamos a hacer hasta ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Ahora, cuarta cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, segundo traste y cuarta cuerda, tercer traste otra vez. ¿Vale? Siete, ocho, nueve, sexta al aire, cuarta cuerda, segundo traste, tercera cuerda, primer traste. Así. Diez, once, doce. Vamos a hacerlo entero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Un poco más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos. Vale. Esto lo podéis practicar con el vídeo del YouTube que tiene el compás de solealento que os explicaba en el anterior vídeo. ¿Vale? Espero que estéis aprendiendo, que os esté gustando mucho y que tengáis muy bonito día. Hasta luego.